...y ahora una compañera infaltable en la solidaridad con Cuba. ¿Dónde no la hemos visto a Paula Ferré con su guitarra? Solidarizándose con Cuba Revolucionaria. Paula Ferré, sin más preámbulos. Qué justo que vengo a cantar esta canción. Una canción nueva que estrené el otro día con los amigos de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús. En la inauguración de la plazoleta, que es una canción a Fidel. Y justo veníamos hablando de eso, Norman, la canción que oíamos mientras armábamos. Bueno, y esta es mi visión de ese hombre tan grande. Espero que les guste la canción nueva. Y ahí vamos. Bueno, amo Cuba, lo saben. Milito junto a la embajada desde el año 97. Mi corazón, bueno, mi corazón, no digo partido porque al revés, el amor siempre une, ¿no? Así que mi corazón henchido de amor por Cuba. ¿Va? Hombre de viento, de arena y fuego, hombre futuro, hombre de acero. Sueño de pueblo, vuelto lucero, hombre de ternura, de vuelo eterno. Hombre mañana, de pura entrega, de visión clara y de historia nueva. Hombre de ejemplo, de terrible, noble, alma profunda, alma serena. No te irán jamás, tu cuero será luz para América y más allá del mar. Fui del ejemplo, de fuerza inmensa, de cierre dura y de luna llena. Hombre de trabajo, mano segura, hombre de tiempo, hombre de altura. No te irán jamás, tu cuero será luz para América y más allá del mar. Fidel enorme, de antes y ahora, fidel hermano, a toda hora. Fidel en el mundo y hay camino, coraje en pecho, fidel destino. Fidel en el mundo y hay camino, coraje en pecho, fidel en pecho, fidel en pecho.